Cuando ya terminamos todo este proceso formativo se siente una gran satisfacción ya que todo el esfuerzo, dedicación, disciplina que dedicamos durante todo ese tiempo se ve reflejado y un gran orgullo por este gran logro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estoy muy feliz por eso. Gracias. 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 Gracias.